La va a presentar Nico Batalla. Bueno, lo habíamos dicho anteriormente, este domingo son las elecciones... Estamos manejando el tema de las candidaturas a la presidencia, pero se elige bastante más dentro del Frente Amplio. Las candidaturas a la presidencia son tres. Fernando Pereira, Gonzalo Sibila, con quien hablamos ayer, y Ivonne Pasada, a quien recibimos esta mañana ya en Estudios. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo viene llevando este tramo final de la campaña? Bueno, con mucho trabajo y recorriendo el país, y en estos dos últimos días es una puesta a punto en la capital, en Canelones. Así que el sábado estaríamos culminando con una movida en Montevideo, con una caravana y posterior acto de cierre, que todo indicaría que sería en la zona de Parque Valle, donde estaríamos los tres candidatos cerrando estas internas para el otro día de la elección. ¿Cómo ha sido la coordinación entre los comandos, que es algo que ha dado que hablar? Bueno, yo creo que lo importante, más allá de los comandos, que sí es cierto, es que el movimiento y las bases fue más rápido que los comandos de cada uno de nosotros, y organizaron, por ejemplo, en un solo día, cinco actividades en conjunto, mientras que los comandos seguían conversando cómo hacíamos la campaña. Pero, en definitiva, ha sido una campaña unitaria, donde coincidimos en varios puntos, en otros será la impronta que le ponemos cada uno, pero eso ya está superado. Saludado, bien. Se lo preguntábamos ayer a Sibila, por cómo surge, por los apoyos que hay de los distintos sectores, hay una impresión de que el respaldo mayoritario, por lo menos, y así fue expresado cuando se votaron en la interna, de hecho, las candidaturas, viene por el lado de Fernando Pereira. Después parecería que el retador es Gonzalo Sibila, porque tiene apoyos de sectores, su candidatura surgió después y además no tenía el apoyo de grandes sectores, en realidad vino más por el lado de movimientos independientes. ¿Qué objetivos se plantea usted para la elección de este fin de semana? Bueno, como surge la candidatura, si bien surgió al plenario sin ningún apoyo político partidario, es una candidatura que viene desde el interior, en Maldonado, a través de la comisión asesora de género de ese lugar, que asesora a todo el país, me hacen la propuesta, la tomamos con mucho entusiasmo y mucho más aún, porque surge del interior y también hicimos la propuesta de nuestra candidatura en el interior, porque tenemos una mirada específica hacia los distintos interiores que tenemos, que hay que dar una respuesta a esa situación. Con posterioridad y llegado al plenario, casi que 16, 17 departamentales del interior promueven también esta candidatura. Los sectores, porque como tenían hasta 3 candidatos que se podía votar en segunda instancia, el total de los sectores políticos menos 2 que hicieron la opción por una candidatura única, también acompañaron esta propuesta. Y más tarde, agrupaciones departamentales del interior, independientes, la Liga Federal, que con el Intendente Lima hizo la propuesta para acompañar esta candidatura. Evidentemente, es una propuesta que para muchos sorprende, pero yo tengo un aprendizaje en todos estos días que realmente a uno lo motiva para seguir pensando que podemos hacer política desde otro lugar. Es una candidatura única de mujer, que no tiene apoyos políticos de los sectores mayoritarios, pero que, sin embargo, uno en el camino que fue desarrollando durante todo este tiempo, hemos encontrado adhesiones a la misma por cómo se conformó. Hoy, la figura de Independiente, la figura de las bases, es una candidatura que también tiene un apoyo importante en las bases, en el movimiento. Y veremos qué pasa, pero hay que verlo. Ahora, ¿no es un saludo a la bandera de la diversidad de géneros decir, bueno, teníamos dos candidatos hombres que son muy potentes, Fernando Pereira, expresidente del PINCNT, un diputado conocido y también con un perfil muy propio como Sibila, no teníamos una candidata mujer, el Frente Amplio no puede dar esa señal, vamos a tratar de tener una, y Ivón pasada se sacrifica y asume esa tarea, ¿no es una lectura posible? Primero, no me sacrifico para nada, lo hago con tremendo gusto y con muchísimo compromiso porque estoy convencida y me siento identificada con el Frente Amplio. Eso sin duda. No, 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 pero identificada como... No estoy sectorizada, ¿no? Y no quiere decir que independiente sea independiente del partido. Yo me siento identificada con el Frente Amplio, con su forma, su estructura. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, en ese camino no creo que quede esa mirada como, bueno, es mujer y está ahí, entonces porque había que poner una mujer, es Ivón. No fui la única candidata. Fuimos tres candidatas para la presentación de una posible candidatura. Y creo que hay una experiencia detrás de esta candidatura que también es reconocida por mis propios sectores políticos y también por las bases. Y surge desde ese lugar. Fui vicepresidenta del Frente Amplio, yo conozco la estructura porque justamente durante tres años estuve al frente de la estructura del Frente y me dio una perspectiva de las necesidades y los cambios que hay que estar. En el tema de mujer, la unidad temática de las ciudadanas, aspirábamos a la paridad en la conformación de la nueva mirada del Frente Amplio. No surgió, pero surgió que de los tres tenía que estar una representación de género. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Pero es un camino que se inicia. Tal es así el camino que se inicia que hay 26 mujeres a nivel país que van a estar el próximo domingo apostando a ser presidentas de las departamentales. En algunos casos, candidatas únicas. O sea que ya van a haber más de una presidenta mujer. Y en otros casos, los tres cargos son tres mujeres. Entonces, hay un cambio generacional, hay un cambio importante. El que no lo quiera ver dentro de la fuerza política es no ayudar, cosa que creo que no es lo que está pasando, porque esta es una resolución del Congreso, a crear esa posibilidad que en la estructura del FA esté la paridad. y esta candidatura, pase lo que pase el domingo, va a estar trabajando en esa lógica dentro del Frente Amplista. ¿Usted llama a las mujeres Frente Amplistas a votarla usted? No, yo llamo a hombres y mujeres. Es una candidatura que no solamente representa a las mujeres. Porque si la votan las mujeres, gana. No, yo creo que esa mirada no es así, y lo sabemos que no es así, porque necesitamos transformar esa posibilidad. Mire usted qué dato interesante. En estos últimos días tenemos 26 mujeres candidatas a nivel nacional, en Montevideo son dos. Pero cuando vamos a las listas de los sectores que representan a cada uno, la mayoría, casi el 80%, la encabezan hombres. Entonces, si nos alejamos de los sectores y vamos a lo que es el movimiento y las bases, hay una mirada diferente sobre el tema. Y sobre eso hay que trabajar para equilibrar esa mirada. Ahora, el Frente no logra tampoco salir de la estructura de el hombre adelante. Bueno, después ponemos a las mujeres. Pero eso es algo que todavía, con el tiempo, puede ser que esté pasando más a nivel departamental, como decís. Pero no, vos misma lo dijiste, la idea era que fuera una paridad. Y eso alguien lo trancó. Me imagino que habrán sido hombres los que los trancaron, no mujeres del Frente Amplio. Pero, ¿por qué todavía el Frente Amplio, después de discutir tanto este tema, después de haber puesto sobre la mesa el tema de la paridad, el tema de la cuota política y todo eso, no logra traspasar esa barrera que sea que todas las cabezas de lista en general son varones? Porque en realidad lo que está en cuestión es el poder. Entonces, las mujeres siempre nos dan el espacio para el área social, nos dan el espacio y nos dicen sacá las actas y lleva el registro porque redactas bien y escribís bien. Eso nos pasa comúnmente. A medida que vas, una mirada de ascender, de pasar a donde están las resoluciones políticas, ahí viene la tranca. Cuando comenzó la posibilidad de una candidata mujer para la presidencia del Frente Amplio, enseguida aparecieron voces, algunas voces femeninas que decían bueno, busquemos una figura bicéfala. ¿Por qué bicéfala una figura? ¿No? Cuando justamente estaba en el debate la figura de una mujer. Parece que si es mujer hay que ponerle un tutor. Hay que poner un nombre al lado. ¿No? Entonces, eso está. Porque aparte está en la sociedad, están los sindicatos, están las organizaciones sociales. Bueno, es una construcción de transformación cultural y en eso los partidos tienen mucho para hacer. Yo recién escuchaba el tema de violencia y violencia doméstica. El Frente Amplio es el único partido en América Latina que tiene un protocolo con el tema de violencia de género en política. Que la hay. Sí, como en todos lados. Exacto, que la hay. Pero se manejó ese protocolo, lo manejaron la unidad temática asesora de las ciudadanas y es un mecanismo que se tiene para evitar ese tipo de cosas. Con el tema de la paridad también firmamos un compromiso, la resolución del Congreso la firmamos los tres candidatos en Tacuarembó como una forma que nos comprometemos a dar ese paso de cumplimiento. Hoy es esta candidatura. 26 mujeres que están planteando que quieren ser candidatas y a su vez presidentas de las departamentales que muchas de ellas no vienen apoyadas por sectores políticos, vienen apoyadas por la base, por su propio comité. O sea, hay señales que se están dando fuertes que creo que es para sentarse y mirarlo integralmente. Entre esas señales apareció la intención de Fernando Pereira de que si llegaba a ganar como candidato que iba a sumar a su equipo una mujer de menos de 40 años para que lo acompañara en la dirección del Frente Amplio. Sí, fue una expresión muy poco feliz, se habló y creo que eso no es el camino. El camino es la transformación es intergeneracional. Nosotros no podemos hacer cambios generacionales por edad. Es una mirada mucho más global. Es como la mirada que tenemos sobre la sociedad. Tenemos la experiencia y tenemos el futuro. Y ese es un canal que debemos de proteger permanentemente y ser cuidadosos de eso. Una, y corréjame si me lo que digo, pero me parece que lo hablamos la vez pasada. La elección permite votar a un presidente y eventualmente votar la integración por parte de otros sectores. O sea, alguien del MPP que quiera votar a Ivón Pasada puede hacerlo, pueda votar la integración para la orgánica de los representantes del MPP y puede votar a su vez a Ivón Pasada como candidata a presidir el Frente Amplio. Sí, es así. Es lo que comúnmente se conoce por el voto cruzado. O sea, puede estar respetando la decisión de su sector, votando al sector y puede elegir entre los tres candidatos el que prefiera como conductor de la fuerza pública o conductora. ¿Y usted apuesta ese voto? Porque prácticamente los sectores están todos alineados con los otros dos candidatos. A ver, en el Frente Amplio nunca fue igualitario ese resultado. Miremos cómo fueron las expresiones de los cuatro candidatos anteriores a la elección interna, que a su vez tenían apoyo de sectores fuertes y sin embargo no correspondió y salió Miranda que no tenía ninguna identificación político-sectorial. Sí, pero sí había sectores respaldándolo. Ahí lo que pasó fue que cómo se tejieron las alianzas, ¿no? El MPP y el Partido Comunista en la elección de Miranda pero también cuando ganó Mónica Saber fueron separados y entonces el ala más socialdemócrata lograba reunir una mayor cantidad de votos y ahí había sectores detrás respaldando esas candidaturas a Saber primero y a Miranda después. Yo lo que aprendí en las elecciones internas del Frente Amplio que los Frente Amplistas en el caso de la presidencia es una elección de personas. O sea, es una identificación mayor que pueda tener dentro del Frente Amplio. Distinto es la elección de los sectores. Distinto es la elección que hacen en sus propios comités y coordinadoras la elección de los delegados de base que también es una expresión sumamente importante que se realiza el próximo domingo. Ahora, en todo esto de las elecciones del Frente está mezclado también la campaña contra la ley de urgente consideración que capaz que opaca un poco, desvirtió un poco lo que son las elecciones del Frente Amplio porque hay una intención fuerte de trabajar en la anulación de los 135 artículos. ¿Te parece que puede ir un poco en contra de la elección del Frente Amplio que no se le esté dando tanta trascendencia por estar tan ocupados con la LUC? No, en el caso nuestro y que lo definimos de esa manera fuimos como en dos patines. O sea, la importancia eso es la importancia de estar hablando de las internas de lo que consiste de lo que pensamos del Frente Amplio de las cosas que hay que transformar que las hay y muchas. Y por otro lado los mismos vecinos, vecinas y militantes te preguntan porque es un despliegue que hacés y que hicimos los tres y la fuerza política durante este tiempo que lo aprovechan para intercambiar información. Y se trabajó en esa lógica y bueno, el mismo siete al otro día, el mismo seis al otro día de la elección estamos con toda la estrategia y todas las baterías para la anulación de los 135 artículos. Vamos a tener un verano muy movido. Tenso. ¿Qué tiene que cambiar el Frente Amplio? Descentralizarse. Dejar de lado la centralidad que tiene no solamente nuestra capital sino en las propias capitales departamentales. Uruguay tiene la característica de tener muchos interiores en un mismo departamento. A pocos kilómetros. Pensemos en Canelones que tiene desde las playas a toda la zona rural. Esa diversidad, esos interiores nos deben de permitir de que los territorios tomen decisiones y que participen de la fuerza política. Hoy la estructura... Participan a través de la orgánica, de los comités de base que existen. El Frente Amplio tiene una vida orgánica muy rica. Ahí no está dada ya esa participación. Pero generalmente las departamentales por ejemplo están en la capital y el despliegue del Frente Amplio debe de ser territorial. El Frente Amplio fue el autor en su gobierno de la descentralización en el país y sin embargo no acompañamos la descentralización de su fuerza política. Hay muchos municipios fundamentalmente en el interior profundo del Uruguay donde no hay un acompañamiento de la estructura del Frente Amplio. al descentralizarlo al sacarlo del centro de la capital ayudamos justamente a que esos militantes o posibles militantes puedan desarrollar su tarea que hoy pensemos Bella Unión y Artigas para poder participar tienen que hacer 135 kilómetros entre dos y tres veces para ir a funcionar a la capital a la departamental. buscaron una solución ellos mismos mientras que la fuerza política no la tenía. Bien. Y con pasada candidata a presidir el Frente Amplio muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias como siempre a ustedes. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Nosotros nos vamos a ir a una tanda escuchando la canción que Nico Batalla escuchó